Que sean estas palabras de un Ishmach, Ríos Fritos de Bar Rivka, ahorita es el aniversario de este señor tan grande que era mi suegra que tenía la madre, suele ser su su cala, su nuera. Y en este parche vemos una cosa muy fuerte. Veremos que a Kedosh Pujol viene con Moshe y Aaron y dice Ok, Moshe, Aaron quiere que ordenar a Ben Israel y el parol que es el rey de Mitzrayim de sacar o dejarlo salir al pueblo de Israel de Egipto. So, primeramente cuando leo este pasuk año después año, después año, la primera cosa que me pienso es Wow, HaKedosh Pujol está ordenando a Israel que nos saca de Mitzrayim. Que primeramente antes de parol lo que es una persona que realmente está poniéndonos en esclavitud Hashem tiene que venir a nosotros y decirnos Ya Ya no ponense en una situación de que siempre está en un víctima de que siempre hay una persona de que está ordenando esclavándote. Primeramente hay que a ti mismo decirte a ti misma yo no soy esclavo Cambiar la mente decir yo no tengo que estar en esta situación yo me puedo encontrar una manera para salirme Eso es el número uno de una enseñanza que cuando encontramos nosotros en una situación que es tan difícil que digamos que me siento atrapado primeramente hay que anotar a una misma de creer en una misma que yo me puedo salir de eso con la ayuda de Hashem Número uno Número dos Pregunta también de Yerushalmi en el 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 dice en el nombre de Rashmuel Ben Rabbi Yitzchak ¿De qué están ordenando? ¿De qué están ordenando Yisrael? Ordenar paró que nos deja salir pero ¿Por qué hay Yisrael? Y dice que hay una mitzvah al parashat Shilu Jebedim Hay una mitzvah en la Torah de que una después de cada 50 años se llama el año de Yobel tienes que dejar de una persona que era yudí que era tu esclavo tú tienes que dejarlos que ellos salgan de libertad Pregunta ¿Por qué está aquí esta mitzvah? Los mitzvot vienen cuando decimos todos los mitzvot de Har Sinai menos que Rosh Hores menos que según es mitzvot Corban Pesach que era el momento era el momento de que cuando Hashem dijo que ahorita hay que hacerlo pero la mitzvah de liberar un esclavo primeramente no estamos hablando no es matar Torah cuando entran en el Torah número dos no estamos viviendo en Israel todavía no hay esclavos yo no tengo un esclavo yudí ahorita no hay yudí y número dos no pasaron 50 años hay que conquistar la tierra y hay que pasar 50 años para liberar entonces ¿Por qué tengo esta mitzvah ahorita? so contesta habla y contesta también y trae Rav Chaim Lev Shmulevich una cosa tan bonito dice en este momento ellos sentieron lo que era ser esclavo se sentieron ellos estaban esclavos entonces en ese momento Hashem tenía que aprovechar y decir ahorita en ese momento quiere que tomes la mitzvah cuando te sientes un esclavo lo que es pero hay que liberar un esclavo para enseñarnos una lección tan grande que cuando nosotros estamos pasando una prueba algo un sufrimiento una dificultad o simplemente no es tan fácil hay que aprovechar el momento y decir ok de este voy a aprender algo de este voy a usarlo para hacer una ignición para crecer más para ser más grande siempre cuando la gente viene a mí dice Lana me encantaría ser como yo era antes por ejemplo si está pasando mal una depresión está en un momento difícil como yo solamente quiero ser como yo era antes y dije java que lastima que perdido este no es para que estás como antes es para ser una misión una prueba es para una crece ser tanto más grande tanto más fuerte con más compasión más empatía no Hashem no está haciendo una cosa para que nosotros sufrimos para sufrir es para cambiar es para liberarse es para crecerse que podemos aprovechar de los momentos que Hashem nos da para crecer para ser gente más grande para ser gente más bonito más sacar la potencia que hay en el momento y que nosotros podemos liberar nosotros nuestras mismas cosas que están esclavando nosotros nos da nos da nos da Gracias.